Dame los poderes, dame los poderes, tú los tienes Dame los poderes, dame los poderes, tú los tienes Dame los poderes, dame los poderes, tú los tienes Dame los poderes, dame los poderes, tú los tienes Dame los poderes, dame los poderes, tú los tienes Dame los poderes, dame los, dame los, dame los, dame los, dame los Mambo bucero, palo reducero, palo con detor La mantra llego, con los poderes pongo a vibrar los cueros Con un tizón en la boca y un micrófono Que es un fuete en ganga, remángate esos pelos Más fiesta que una nube de catanga en cero Con mis trucos tum tum bien le dolero Te vi con la vaina por el suelo Y los poderes te levantan la yarda Pues le gustan los morenos en falda Para dejarle la mano tatuada en la nalga Ven a ver, ruba como tu compalo Y hoy te voy a revelar los poderes que yo tengo en mi macuto Deja que te zumban los futuros coge los muertos Dame los poderes Dame los poderes, tú los tienes Dame los poderes Dame los poderes, tú los tienes Dame los poderes Dame los poderes, tú los tienes Dame los poderes Dame los poderes Dame los poderes Tú los tienes Dame los poderes 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 Gracias por ver el video.